El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Bienvenidos a una nueva edición de Asamblea Legislativa Noticias, enseguida las informaciones Buenas, gracias por acompañarnos, esto es Asamblea Legislativa Noticias, Rosibel Barrantes les saluda Y Juan Pablo Estrada, estos son nuestros titulares Aproban acuerdo de asociación con Europa Sociedades de Convivencia retoma discusión en jurídicos Tamizaje auditivo neonatal se aplicará en todo el país Diputados iniciarán discusión sobre fecundación in vitro Partido Liberación Nacional dirigirá Comisión de Gasto Y Diputados Céspedes renuncia del grupo legislativo Vamos al detalle de las informaciones Los diputados aprobaron el acuerdo de asociación de Centroamérica con Europa Luego de que se lograra un acuerdo con los diputados Luis Fishman y José María Villalta, principales opositores El Plenario Legislativo aprobó en primer debate el Tratado de Asociación Comercial de los Países Centroamericanos con Europa Luego de una negociación entre las fracciones con el fin de no atrasar más el trámite La zona euro es un gran comprador de frutas y verduras costarricenses Costa Rica es el país que más cantidad de productos desde el punto de vista comercial exporta al mercado europeo El resto, que sería un 35%, se reparte entre el resto de los países centroamericanos Al ser Costa Rica el país que más exporta podría considerarse el país más beneficiado Con la entrada en vigencia de este acuerdo, las cuotas de los productores azucareros se incrementarán en 19.500 toneladas al año Otros sectores, como carne de res, testiles y arroz, también obtendrán cuotas extra de exportación El tratado también beneficiaría al comercio bananero mediante la reducción gradual del arancel de entrada de 176 a 75 euros por tonelada en un plazo de 10 años El Tribunal Supremo de Elecciones presentó al país el informe de labores del 2012 Anisaborivo, representante del directorio legislativo, participó en el acto en donde se destacaron los esfuerzos de control del financiamiento de los partidos políticos El Tribunal Supremo de Elecciones presentó su informe anual de labores donde destaca la inscripción del elector número 3 millones la emisión de más de 300 sentencias, varios decretos y la supervisión de asambleas partidarias Luis Antonio Sobrado destacó la importancia de los proyectos de ley enviados a la Asamblea Legislativa con el propósito de regular los partidos políticos y garantizarles que cuenten con los recursos necesarios para la campaña política sin incrementar su dependencia de los contribuyentes privados y el monto de la contribución estatal, así como sus costos asociados Las propuestas han sido especialmente cuidadosas en no sacrificar los logros alcanzados en términos de transparencia y control del financiamiento partidario que más bien se procura afianzar La segunda secretaria del directorio, Anisaborivo Mora, destacó la importancia de estos proyectos Nosotros hemos recibido con atención y con buen suceso las reformas que ha presentado el Tribunal Supremo de Elecciones, sin embargo consideramos que hay que adondar en algunos aspectos en que nos impactaron directamente a los diferentes partidos políticos Este es el sexto año consecutivo en que el Tribunal Supremo de Elecciones presenta su informe Las seis comisiones permanentes ordinarias iniciaron su trabajo luego de ser debidamente instaladas Veamos el detalle de los proyectos que analizaron Las seis comisiones permanentes ordinarias comenzaron hoy sucesiones normales La Comisión de Asuntos Hacendarios y la Comisión de Asuntos Agropecuarios definieron enviar todos los proyectos de agenda a una subcomisión Por su parte, los integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos rechazaron las mociones al proyecto de creación del Fondo de Financiamiento de Vivienda para Clase Media Por su parte, los integrantes de la Comisión de Asuntos Jurídicos definieron posponer el proyecto de jurisdicción agraria con el fin de armonizar el texto de reforma del Código Procesal Civil que se encuentra en el plenario legislativo Los integrantes de la Comisión de Gobierno y Administración aprobaron una moción para recibir en audiencia a los representantes de la Fundación Canis de Costa Rica y asimismo también dispusieron enviar los proyectos que se encuentran en el orden de la Comisión a una subcomisión Los integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales dispusieron también crear varias subcomisiones para analizar los proyectos Realizar el tamizaje auditivo a los recién nacidos será otro de los chequeos médicos de rutina que deberán aplicar todos los hospitales del país tras aprobarse un proyecto de ley La aplicación del programa de tamizaje auditivo a todos los recién nacidos se aplicará en todos los hospitales del país con aprobación del expediente 17.175 en segundo debate por parte de la Comisión con potestad legislativa plena segunda El programa se aplica en actualidad en algunos hospitales como el México, Hospital San Juan de Dios el San Vicente de Paul de la Caja además de una clínica privada La importancia que tiene este proyecto es que busca el diagnóstico temprano de los niños con problemas auditivos esto lo que le permitiría a los padres es poder saber a muy temprana edad si sus hijos presentan algún problema auditivo para que reciban el tratamiento y la terapia indicada El objetivo de la detención temprana es identificar a los niños que tienen problemas de audición con el fin de prevenir complicaciones posteriores para comunicarse y puedan recibir la atención que requieren después del diagnóstico Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales iniciaron la discusión del nuevo proyecto de ley que regula la fecundación in vitro Los legisladores de la Comisión de Asuntos Sociales iniciarán la discusión sobre el proyecto de fecundación in vitro y transferencia de embriones humanos El texto fue enviado por el Poder Ejecutivo como respuesta a las sugerencias emitidas en el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos La socialcristiana Gloria Bejarano y su compañera de Acción Ciudadana María Eugenia Venegas afirmaron compartir el contenido del texto Rita Chávez de Accesibilidad sin Exclusión señaló disconformidad con el artículo 14 que propone hasta 12 bocitos para ser sometidos al proceso de inducción de la fertilización in vitro Chávez mencionó que deben prestar atención y profundizar en la discusión sobre las sanciones administrativas y penales que contiene el proyecto La Comisión de Asuntos Jurídicos inició la discusión del tema de sociedades de convivencia con un nuevo expediente en la mesa La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene en la agenda para discusión un nuevo proyecto sobre sociedades de convivencia aunque está pospuesto ya se está analizando el tema puesto que en el plenario legislativo se encuentra uno con dictamen negativo La discusión la ha traído la diputada Carmen Muñoz y ha pedido un trámite expedito por lo que no aceptó que fuera una subcomisión si no entrar a discutir las mociones que superan las 350 Bueno, queremos hacer la tarea y estamos discutiendo el mejor camino así que muy posiblemente tendremos los procedimientos vamos a tener los mismos tropiezos que en años anteriores pero hay un mejor ambiente y una mayor disposición acá en jurídicos para que sociedades de convivencia avance aunque sea lentamente pero que avance El presidente del grupo legislativo, Luis Gerardo Villanueva dijo que se requiere una posición de los jefes y jefas de fracción sobre dicha iniciativa y sobre la que se encuentra en el plenario Villanueva Monge aclaró que mientras el expediente esté en segundo lugar de la agenda se va a tramitar y se van a ver todas las mociones La Embajada de Activistas por la Paz presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto Huellas para no olvidar en memoria a las víctimas del holocausto El proyecto Huellas para no olvidar es una iniciativa que tiene como propósito mantener vivo el testimonio de los sobrevivientes del holocausto Consiste en la exhibición de una placa en forma de estrella de David que contiene las huellas de los sobrevivientes y sus descendientes como ejemplo de que el nazismo no pudo extinguir al pueblo hebreo William Soto, embajador mundial de la Embajada de Activistas por la Paz señaló que esta iniciativa está siendo acogida por diferentes países entre ellos Panamá, Argentina, México, Chile, Colombia y ahora Costa Rica El activista por la paz señaló que esta es una herramienta para prevenir y salvaguardar los derechos humanos y a su mismo buscar generar espacios de análisis y educación a las nuevas generaciones para que estos hechos lamentables no se repitan y no se vuelva a discriminar a nadie por sus creencias religiosas, culturales, lingüísticas, entre otras La presidencia y la Secretaría de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público quedó en manos de los liberacionistas eso provocó la renuncia del diputado Walter Césped de Salazar del grupo legislativo Los integrantes de la Comisión Permanente de Control de Ingreso y Gasto Público definieron quiénes serán presidente y secretario para esta última legislatura En el caso de la presidencia quedó electa la diputada Ani Saborío Mora del Partido Liberación Nacional y como secretaria su compañera de bancada la diputada María Ocampo Baltodano Junto a ellos estarán los congresistas Fabio Molina Rojas, Manrique Oviedo Guzmán, Carlos Avendaño Calvo y María Rosalfaro Murillo El diputado social cristiano Walter Césped de Salazar renunció a este foro legislativo tras la designación de las liberacionistas Nosotros aseguramos mucha transparencia garantizamos que vamos a investigar lo que haya que investigar pero igual, repito, no necesariamente son solo cosas del Partido de Liberación Nacional o del Gobierno de la República habrá otras cosas que se presenten y que hayan que investigar Esta comisión tiene dentro de sus facultades principales la fiscalización y vigilancia de la hacienda pública y sesionará de forma ordinaria todos los jueves a partir de la una de la tarde Las personas o grupos de familias de clase media podrán tener acceso a créditos que les permitan tener clasa propia luego de que los diputados en el plenario legislativo aprobaran en su trámite de primer debate el expediente 17.928 que busca la creación de un fondo para financiamiento de vivienda de clase media El plan busca ayudar a la clase media para tener acceso a créditos que les permitan tener casa propia asimismo, como ayudarles en la capacidad de crédito a ese grupo social lo que les permitirá tener acceso a créditos y la posibilidad más cercana de tener un hogar para sus hijos y sus familias Lo que se buscó fue crear un fondeo nuevo para que las personas puedan entonces accesar al financiamiento de vivienda hayan menos, mucho más posibilidades de que las personas que tengan hasta un ingreso de 2 millones de colones y puedan financiarse una casa hasta 85 millones Los diputados también le dieron trámite en primer debate al proyecto para dar recursos a las universidades públicas Con este proyecto se busca mejorar el acceso y la calidad así como aumentar las inversiones en innovación y desarrollo científico-tecnológico del Sistema Educativo Superior Público de Costa Rica Con este proyecto de ley aprobado por 200 millones de dólares entre Costa Rica y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento se busca financiar el proyecto para el mejoramiento de la educación superior y será distribuido por partes iguales entre las cuatro universidades públicas del país Cerca de 41 iniciativas que vendrían a darle un espaldarazo enorme a la educación superior principalmente para lograr alternativas de infraestructura a nivel de todo el país ampliar nuestra cobertura que es algo muy importante y sobre todo llevarle equidad a las poblaciones principalmente las de la zona rural El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias Si tiene alguna consulta sobre el Congreso puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr Además puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2 y 45 de la tarde de lunes a jueves En Facebook somos asamblea.legislativa.costarica Y en Twitter nos encuentra en arroba asamblea.cr En Youtube somos Parlamento CR